Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas Tu cuerpo del mar y juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones Y viendo que me quisieras, y convirtieras en realidades, mis ilusiones La luna que nos miraba, y hacía ratito, se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida, me arrodiché pa' besarte Y así entregarte, toda mi vida Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara Lo traigo lleno de flores, como una ofrenda, para dejarlo bajo tus plantas Recibe lo emocionada, y jurame que no mientes, porque te sientes Y doy la traigo, y doy la traigo Y doy la traigo Bienvenida Gracias.